Bueno, vamos a hablar aquí de la descomposición de fracciones algebraicas en suma de fracciones simples. A modo de ejemplo, vamos a realizar la descomposición de la fracción x al cuadrado más 3 partido por x al cubo más 6x al cuadrado más 11x más 6 en suma de fracciones simples. Para hacer eso, bueno, ¿para qué se hace eso? ¿Para qué se puede hacer eso? Pues muchos cálculos se pueden aliviar un poquito si descomponemos una fracción algebraica de este tipo en suma de fracciones simples. Eso a veces ocurre en alguna ecuación, puede surgir la necesidad para resolver alguna ecuación o para, sustituyendo una expresión algebraica en otra, nos puede interesar hacer este tipo de cosas para poder extraer información de la expresión algebraica resultante. Bueno, entonces, esto se hace de la siguiente manera. Primero hay que factorizar el polinomio del denominador. La fracción tiene que ser propia, es decir, el grado del numerador tiene que ser menor que el grado del denominador, porque si no es así, entonces hay un paso previo que consiste en expresar la fracción impropia como suma de un polinomio y una fracción propia. Y a continuación, si acaso, vendría esto que estamos haciendo con una fracción propia. Bueno, entonces el polinomio del denominador es este. Y para factorizarlo, ya sabemos que primero hay que buscar raíces y una vez hemos buscado las raíces, aplicar el teorema del factor para cada una de las raíces que tengamos. Entonces, si esto lo hacemos, en otros vídeos lo hemos hecho ya, veremos que este polinomio se factoriza de esta manera, x más 1 por x más 2 y por x más 3. Y por x más 3. Bien, entonces, las fracciones simples, cuando los factores son distintos unos de otros, hablamos de fracciones simples en el sentido de que la fracción algebraica que queremos descomponer se puede poner de esta manera, que voy a escribir ahora. Una fracción simple de denominador x más 2, vamos a poner más 1 con el mismo orden que hemos escrito los factores, puede ser a partido por x más 1, donde a es una constante a determinar, luego más b partido por x más 2, igual la b, también hay que determinarlo, y por y más c por x más 3. Bueno, entonces, para que se cumpla esta igualdad, hay que reducir a común denominador. Y para reducir a común denominador, como el mínimo común múltiplo es claramente x más 1 por x más 2 por x más 3, pues basta con multiplicar cada... Voy a escribirlo para que quede bien claro. El mínimo común múltiplo de x más 1 más x más 2 más x más 3 es el producto de estos binomios. Entonces, al reducir a común denominador, que ya lo sabemos hacer, esto nos queda a por x más 1 por x más 2 por x más 2, perdón, por x más 3 más b por x más 1 por x más 3 y por c y más c por x más 1 y por x más 2. Todo esto va dividido por el mínimo común múltiplo, que es el propio polinomio del denominador que tenemos en la fracción. x al cubo más 6x al cuadrado más 11x más 6. Bueno, entonces, para que se cumpla esta igualdad, tendrá que cumplirse, esto es sí y sólo sí, pues los numeradores de ambos miembros son iguales. x más 3 más c por x más 1 por x más 2. Bueno, de ahí podríamos plantear un sistema de ecuaciones a partir del desarrollar los productos de binomios que tenemos a la izquierda y resolviéndolo encontraríamos los valores de a, de b y de c. Pero hay otra manera más sencilla de calcular a, b y c, que es la siguiente. Démonos cuenta de que si calculamos el valor numérico de la expresión del primer miembro para x igual a menos 2, entonces todos los sumandos del segundo miembro donde aparezca x más 2 van a ser cero. Entonces el primer miembro va a ser menos 2 al cuadrado más 3 y esto tendrá que ser igual a cero, ahí va a ir un cero más b por x por menos 2 más 1 por menos 2 más 3 y más cero. Es decir, 4 más 3 son 7 y aquí tenemos igual a b por menos 1 y por 1. Por lo tanto de ahí sacamos que b es menos 7. Ya tenemos el valor de b de una manera muy sencilla. De la misma manera si ahora calculamos el valor de las dos expresiones de los dos miembros correspondientes a uno y otro miembro para x igual a menos 1 donde aparezca x más 1 va a haber un cero. Entonces nos queda que menos 1 elevado al cuadrado más 3 esto va a ser igual a a por menos 1 más 2 por menos 1 menos 1 más 3 más 0 porque esto va a ser 0 y más 0 ¿vale? Es decir 4 va a ser igual a a por 1 menos 1 más 2 es 1 y menos 1 más 3 es 2 por lo tanto a por 1 y por 2 es 2a luego a es 4 partido por 2 que es 2 ¿vale? a es igual a 2 y para calcular el valor de c supongamos que x es igual a menos 3 si es igual a menos 3 donde aparezca x más 3 va a haber un cero entonces la expresión del primer miembro su valor numérico nos queda menos 3 elevado al cuadrado más 3 igual a 0 más 0 más c por menos 3 más 1 y por menos 3 más 2 es decir 12 es lo que da el primer miembro es igual a 0 más 0 0 por c por menos 2 y por menos 1 con lo cual tenemos que c es 12 partido por 2 que es 6 12 partido por 2 que es 6 muy bien pues ya tenemos el valor de c tenemos el valor de b y el valor de a por consiguiente las fracciones simples a lo que queremos que pretendemos calcular estas fracciones simples son el polinomio en cuestión es decir el polinomio en cuestión viene dado por a que es 2 partido por x más 1 más b que es menos 7 partido por x más 2 y más c que es 6 partido por x más 3 y así tenemos la descomposición pedida en suma de fracciones simples bueno espero que se haya entendido es un ejercicio de álgebra interesante porque aúna la destreza para calcular el mínimo común múltiplo para reducir a común denominador por tanto y para calcular unos coeficientes que se puede hacer repito a partir de esta manera imponiendo un valor para la expresión del miembro de la izquierda teniendo en cuenta que para eso ese valor en concreto evidentemente no puede ser cualquiera sino uno concreto para que se anulan los términos en los que aparecen los binomios de ese valor cambiado de signo o bien se puede hacer también resolviendo un sistema de ecuaciones en este caso tendríamos que resolver un sistema de tres ecuaciones lineales con tres incógnitas quizás sería un poquito más largo pero bueno no mucho más sea de una manera o de otra pues las dos las dos formas de hacerlo serían correctas ¿vale? hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!